En el año 2016, el directorio de la Beneficencia Pública determinó alquilar una parte del cementerio de Tarapoto para obtener mayores ingresos. Este hecho no fue bien visto por un grupo de pobladores, quienes inclusive señalaron que existió favoritismo en la entrega de la propiedad por más de seis años a un ciudadano que en un primer momento quiso convertirlo en un mercado y luego en una cancha sintética. Hace poco tiempo, una de las personas que sostuvo que ese terreno no podía ser alquilado, asumió la presidencia de dicha institución. Hoy la situación sigue siendo complicada. Esta mañana, la presidenta de dicha institución, profesora Julia Ochoa Ruiz, señaló que cursaron una carta notarial a quien administra dicha propiedad, exigiendo el desalojo inmediato. Sí, hemos enviado la carta notarial porque él ya estaba adeudando, ya tengo que decir, estaba adeudando dos meses, ya casi tres porque cada primero de meses él paga la mensualidad adelantada. Y eso ya es su costumbre. Nunca ha pagado en forma mensual porque ahí hay una cláusula que dice que cada tres meses que no paga va a pagar una mora o una penalidad de 10%. Entonces en eso agarrándose él nunca pagaba en forma mensual. Ochoa Ruiz lamentó que el expresidente de la beneficencia, Freddy Manrique, continúe detrás de estos manejos para favorecer al empresario que ocupa el predio. Dijo que incluso el exfuncionario llamó a la beneficencia pidiendo el número de cuenta para que abone el dinero del alquiler. Sin embargo, como la carta notarial ya estuvo emitida, solo procedieron a darle el curso de orden de desalojo. Y ahora con la carta notarial que le hemos enviado, han ido a querer pagar en oficina pero una vez salido la carta notarial pues ya no, ya, eso ya escapa de nuestras manos, ya recibir el dinero. Pero pues los señores se han agenciado, no sé de dónde, la cuenta de la beneficencia pública. Ese día nomás el doctor Manrique llamó al contador para pedir el número de cuenta. Yo no sé qué tiene que ver el doctor Manrique también en eso para estar metiendo su cuchara. Él ha llamado al contador y le ha preguntado el número de cuenta. El contador le ha dicho que no sabe. Pero no sé de qué se han valido para conseguir el número de cuenta de la beneficencia. Ahora yo no sé pues si el Banco de la Nación también puede dar el número de nuestras cuentas. Entonces en ese caso ya no hay confianza. Porque de la noche a la mañana ya él aparece pagando el 28, el 30, creo, pagando ya los tres meses hasta el primero de julio. O sea, ahorita sí está el día ya, está el día, hasta julio ya pagó. Pero eso pues es de conversar con el directorio. El directorio ya toma cartas en el asunto y el asesor legal ya continúa con el proceso. ¿Qué están pidiendo ustedes en todo caso? Que desocupe el terreno. ¿Le han dado un plazo? Le ha dado un plazo de 72 horas que ya pasó. Pero él se ha ido a pagar en ese lapso de tiempo tres meses que son 6 mil soles. Pero eso no soluciona el problema porque no le hemos pedido cobro, sino por incumplimiento, por estar en ese plan de no cancelar. Es lo que el directorio dijo, lo mejor desocupe el terreno. Porque si va a estar así, debe, debe, debe. Entonces no es así porque ellos han tenido un motivo demasiado justificado, asunto de vida y muerte, para que alquilen ese terreno. Y si ha sido así, ¿por qué debe? Dos meses, tres meses, ¿por qué debe? Finalmente, la funcionaria manifestó que actualmente procederán a demandar judicialmente al ocupante de la cancha sintética por incumplimiento de pagos, como manda el contrato. Vemos que ya el doctor, el abogado, el asesor legal de la beneficencia debe entrar ya definitivamente al Poder Judicial para no marcarse en el asunto. Porque nosotros no le hemos cobrado, sino le hemos dicho que por esos motivos es lo que tiene que desocupar el terreno, por incumplimiento de la mensualidad. ¿Eso el proceso va a seguir? Claro, el proceso va a continuar. ¿En qué calidad le han dado este terreno? ¿El alquilado? Alquilado por seis años le han dado, pero con unas cabelas, pues, este, caray, que cualquiera que alquile un terreno, poter quería querer, tres meses de, que no le han cobrado nada, por ejemplo. O sea, de bien gracias, si necesitaban la plata porque ya iban a morir. ¿Por qué le han dado esas cabelas de tres meses para que no paguen? Imagínate, tampoco había pagado la garantía. Y cuando de la beneficencia de Lima, ya sabiendo el problema, preguntan si él ha pagado la garantía, al año, cumpliendo un año han pagado esa garantía de dos mil soles. O sea, ha habido una serie de cosas, pero ya está en manos del asesor legal y él tiene que continuar haciendo las cosas. ¿Esperan que el fin de mes se solucione? Esperamos que, no sé qué es lo que pasará, pero el abogado y el directorio dicen que tienen que ir hasta las últimas dos semanas. ¡Gracias!